a poder ir resolviendo estos temas que efectivamente preocupan y que merecen la atención de parte del Ejecutivo. Bueno, le damos el beneficio de la duda, de que pueda efectivamente suceder así, doctor Trujillo, pero claro, cuando todos nosotros hablamos del tema, por ejemplo, de la provincialización, la provincialización era uno de los objetivos grandes de Santo Domingo desde hace 40 y pico de años, en función precisamente de terminar con esa, si se quiere, opresión que había de parte de Pichincha contra Santo Domingo. Se consigue la provincialización y de pronto nos encontramos que ahora ya no somos oprimidos, discriminados incluso desde Quito, sino desde Porto Viejo, y eso obviamente molesta a cualquiera. El primer hito se consiguió, la provincialización, ahora el otro hito es el fortalecimiento de las instituciones, y entonces hacia allá va la preocupación de los ciudadanos, que la compartimos en el sentido de ir tomando también las riendas de nuestro propio destino, porque Santo Domingo tiene una dinámica especial, en el que el día a día exige tomar decisiones de manera más rápida, y acortar los tiempos de atención a los trámites. Por lo tanto, esto no pasa por desapercibido y tampoco hay indiferencia frente a la problemática. Lo que hay es la búsqueda de soluciones en un contexto de diálogo, de análisis, de revisión de las decisiones que son administrativas, y como es lógico, el Ejecutivo tiene también su dinámica para atender estas situaciones. No se ha llegado todavía al proceso de regionalización, y más bien estas experiencias nos permiten ir explorando posibilidades alternativas a ese proceso. Claro, incluso mucha gente, muchos profesionales jóvenes de Santo Domingo, que a lo mejor puedan tener o deben tener una oportunidad en alguna institución pública, está siendo prácticamente llenada desde Manaví, ¿no? Y esa es una situación que también, obviamente, molesta. La gobernación, ¿qué puede hacer, doctor Trujillo, en función de esto? Cuando incluso ya se anuncia que las gobernaciones, como gobernaciones, podrían desaparecer y nacerían otras instituciones. Bien. El evolucionar de un Estado, como el nuestro, para convertirse en un Estado moderno, implica una serie de medidas que, ya digo, inicialmente pueden causar, tal vez, inquietud, dificultades para adaptarse a las nuevas realidades. Pero son los resultados los que determinan la bondad de las decisiones del gobierno. Y en ese sentido, la gobernación tiene como misión apuntalar la gobernabilidad, también presentando reportes respecto de los problemas que se presentan permanentemente en la provincia. Nosotros, a través de la sección de análisis de los conflictos, hacemos conocer las inquietudes para que sean tratadas, para que sean dimensionadas en su justa medida y se puedan tomar decisiones. Pero también la gobernabilidad, insisto, es esa paz social, es ese respeto a la ley, es ese promover el desarrollo a través de las dependencias ministeriales. Por eso decía al principio, no es el trabajo de un ciudadano, es el trabajo de un equipo. De un equipo en la gobernación, pero también de un equipo más amplio, que es el Ejecutivo Desconcentrado. Y por eso, precisamente, este viernes, a partir de las 9 horas, el 21 de marzo, vamos a hacer una rendición de cuentas relativa al 2013 por parte de la gobernación de la provincia, pero no vamos a hacerlo solamente nosotros. También las mesas sectoriales en donde se agrupan los ministerios, que son los ejecutores directos de las políticas gubernamentales, vamos a estar allí presentes para compartir con la ciudadanía el trabajo realizado, para recabar de ellos su opinión, sus criterios, sus inquietudes, como esta que usted señala y otras más, para que nosotros podamos, con ese sentir popular, con esa visión desde la ciudadanía, desde los mandantes, poder también alimentar nuestras observaciones, nuestros reportes y propuestas. ¿Las nuevas gobernaciones se podrían transformar en organismos ejecutores? Bueno, la Constitución habla de que habrán gobernaciones regionales. Esas gobernaciones regionales van a estar fundamentadas en la ley de regionalización, pero también en el estatuto de cada región, en el que se van a precisar cuáles son las competencias, la estructura, los recursos, es decir, el andamiaje de esos nuevos organismos que van a permitir el desarrollo de regiones en el país para que no hayan marginados. Precisamente esa es la garantía que da la Revolución Ciudadana. No va a haber marginados. Inicialmente en toda construcción humana se presentan inconvenientes o malentendidos o aplicaciones que no corresponden al espíritu original con el que el legislador establece una norma. Pero yo veo que hay la voluntad política, hay el espíritu de colaboración, de cooperación de todos los ámbitos del Estado ecuatoriano para que la regionalización sea un salto colectivo para la sociedad ecuatoriana. Doctor Trujillo, en realidad nos gustaría conversar mucho más con usted respecto de otros temas, por ejemplo, los resultados del 23 de febrero último, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la propia provincia en función de irla consolidando cada vez más, en fin, no sé si decirlo así, pero la disponibilidad del gobierno nacional en función de las nuevas autoridades del cantón y la provincia, en fin, hay una serie de temas. ¿Podemos decir, sin embargo, que hay gobernador Jorge Trujillo para otros tres o más años? Eso lo decide el señor presidente porque es una facultad que, de conformidad con el artículo 155 de la Constitución, le compete exclusiva y privativamente al señor presidente. Es él quien decide qué ciudadano o ciudadana asume la responsabilidad de representarlo en el territorio. Nosotros, fieles al mandato presidencial expedido en el decreto 700 del 18 de marzo del 2011, estamos esforzándonos desde nuestra modesta capacidad y experiencia de cumplir con esa tarea, que es una tarea honrosa, pero que también demanda sacrificio y, sobre todo, consecuencia plena con la revolución ciudadana. Pero yo quisiera dejar pasar un hecho importantísimo. Así como usted señalaba que la provincialización fue la materialización de un sueño centenario, porque ya clavijo en el año 1917 y antes mismo, 1907, una década antes precisamente, ya anunciaba el surgimiento de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. También fue un sueño el de que la concordia se convirtiera precisamente en eso, que fuera un nexo de unión, un símbolo de paz entre provincias hermanas, como la de Esmeraldas de la que soy originario, y esta provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, tierra que me acogió hace ya 26 años y con la que vivo plenamente integrado, enamorado de su destino. Y el destino de Santo Domingo requería de que la concordia se integrara plenamente a este territorio, a esta comunidad. Y lo hemos logrado. Y ya en el plano del Ejecutivo, desde el 2 de enero, se encuentran funcionando la jefatura política del Cantón La Concordia, la subintendencia y dos comisarías, las tres tenencias políticas. Es decir, que la concordia, ese pueblo joven, dinámico, también se ha incorporado al Concierto Nacional, a esta comunidad de Santo Domingo de los Sáchilas, y le ha dado gobernabilidad, y ha contribuido y contribuye a darle seguridad a ese cantón. Y nosotros, como fieles ejecutores de las políticas nacionales, nos esforzamos por coordinar con los organismos especializados para que tengamos también la garantía plena de nuestros derechos, incrementando los índices de seguridad, pero también, insisto, los de gobernabilidad, porque Santo Domingo, en este año, 2014, va a tener una explosión en crecimiento, en un desarrollo planificado, en una infraestructura nunca antes siquiera concebida, que va, no solamente a elevar los niveles de vida y la satisfacción de necesidades para la provincia, sino para el país entero. Ese es el reto que asumió la Revolución Ciudadana hace siete años, y lo ha ido cumpliendo, y cada día lo intensifica más. La radicalización de esa revolución, como sinónimo de buen vivir, de solidaridad humana, de justicia, y sobre todo, de valoración del ser humano por sobre el capital, se está cumpliendo, y lo seguiremos cumpliendo. Muy gentil. Gracias. Gracias al doctor Jorge Trujillo Castro.